Aplausos 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 que es el antecedente del Código Civil Francés, consignaba la propiedad y la vida como derechos fundamentales o como derechos esenciales. De manera que esta concepción está muy enraigada entre nosotros, de que la propiedad es absoluta. Ahora bien, con el devenir y el desarrollo del derecho constitucional, ya las cosas no son así. La propiedad no es un derecho absoluto. Incluso para los españoles, ni siquiera es un derecho fundamental. Es un derecho económico, al igual que la libertad de empresa, pero que tiene muy múltiples limitaciones. De manera que cuando el Estado declara una zona área protegida, no tiene que indemnizar, siempre y cuando se le deje al propietario, la posibilidad de determinados usos. Es decir, que no, porque una cosa es la expropiación, donde definitivamente hay una transferencia de la propiedad del particular al Estado. Ahí obviamente hay que indemnizarlo, porque ya yo no soy propietario de mis terrenos. En el caso de que me despropio. Ahora bien, cuando me limitan, yo sigo siendo propietario. Lo que pasa es que tengo limitaciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí en la Romana, en una zona turística o en Bábaro, un predio, y se me lo declara en la zona protegida, pero ocurre que yo tenía la intención de edificar un hotel para hacer un negocio rentable vinculado al turismo. Pero ya la declaratoria que dice, no, tú no puedes hacer un hotel, pero puedes usarlo para tal y tal fin, para la oreja agrícola, no lo puedes usar para el turismo ecológico. Pero, entonces, ahí lo que hay es una eliminación, no una expropiación. Entonces, no hay que indemnizarlo. ¿Por qué? Porque el interés general, el interés de la sociedad, prevalece siempre sobre el interés particular del propietario. Y así, esta confusión que se daba mucho en el clero, fue lo que me inspiró a publicar ese primer libro, que fue hace unos dos o tres años en el auditorio del Banco Central, en la capital, y ha tenido muy buena humildad por parte de la clase profesional, que han ido entendiendo que la propiedad no es, aunque figure la constitución como un derecho fundamental, realmente lo correcto es decir, es un derecho constitucional, mas no ha sido un derecho fundamental. Y sobre todo un Estado social como el nuestro, que viene en el cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, eso es a grandes rasgos, con relación al primer libro. Ahora les quiero hablar sobre este mundo que fue publicado recientemente en la feria del libro, que es todo lo relativo al fondo de comercio. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el fondo de comercio? El fondo de comercio no es otra cosa que el punto comercial. El punto comercial. Ustedes han oído hablar de lo que es el punto comercial. Por ejemplo, si una persona alquila un local y desarrolla en ese local un negocio exitoso, lo normal, lo corriente en nuestro país, es que el propietario del inmueble le exija, cuando se vence el contrato al inquilino, que se lo entregue, pero no está tomando en cuenta el punto comercial que ha sido creado y se cometen muchos abusos. Es decir, un contrato llega a términos, se desaloja al dueño del negocio que incluso genera empleos para la sociedad y no pasa nada. O si se desalojara cualquier individuo de una propiedad. No. En Francia no es así. En Francia el negocio muchas veces vale más que el propio mujer. Oiga bien. Y si el dueño, el dueño del local pretende desalojarlo, tiene que pagar una alta indemnización. Es el que le llaman los franceses en derecho a la propiedad comercial. De manera que no es así tan fácil. En Francia eso está muy bien reclamentado. La educación mínima son nueve años de ese tipo de contrato y se revisa cada tres años por el tribunal. En caso de legislación de que habría un aumento pero el propietario no puede hacer lo que le gana. y el inquilino adquiere ese derecho que se llama el derecho de la propiedad comercial o derecho sobre el punto. Por allá no se llama punto comercial sino fondo de comercio. Y está muy bien protegido. Todo eso es a raíz de la segunda letra mundial con ocasión de desarrollo del comercio. Sin embargo en nuestro país ocupa todo el mundo. Todavía en pleno siglo XXI vemos decisiones desacertadas de la Suprema Corte de Justicia donde no reconoce al pueblo del punto. Hay una sentencia en Santiago en una emblemática de hace unos cinco o seis años donde la Suprema desconoció concretamente la figura del punto comercial. Yo acordé a uno de los magistrados cuando a mí le dije esto es una barbaridad en lo que ustedes han hecho. Y él no reconoció. Realmente fue una mala decisión de Digo. Me expresó bueno yo te prometo que en un próximo caso similar vamos a invitar el otro. Pero no se ha presentado ya salió de la Suprema Corte de Justicia en ocasión de los cambios recientes y todavía sigue vigente. Esa práctica de no reconocerle al propietario del punto Zune lo que es el esfuerzo de su el producto de su esfuerzo de su trabajo de su creatividad de su iniciativa de emprender riesgos. Entonces incluso los norteamericanos también lo reconocen. En Estados Unidos se denomina muy cuyo. Es decir yo puedo desarrollar el grupo local alquilado un negocio que valga más que el propio del mundo. Porque recuerden ustedes que el código Napoleónico fue estructurado en 1804 imagínense ustedes del principio del siglo XIX el principio del siglo XIX donde lo que valía era la tierra. La fuerza de la suma de inicio era muebles y muebles incluso estaba la máxima res móvilis res vivi. O sea la cosa mueble tiene un precio vivo. Lo que valía era la fortuna inmobiliaria pero el desarrollo del capitalismo fue cambiando las cosas. Por ejemplo una joya puede valer mucho más que cualquier propiedad inmobiliaria. Un diamante, un collar, un punto comercial que es el tema que estamos tratando o un fondo de comercio si estamos en Francia. Un libro antiguo, una moneda. Un libro antiguo, hay muchas cosas que pueden valer más que el propio mueble. Pero aquí todavía seguimos aferrados a esa idea del siglo XIX del código napoleónico. Claro, porque el problema nuestro es que nosotros tenemos el código francés viejo y no lo hemos modificado. En Francia ya eso ha sido superado hace muchísimos años. Y aquí seguimos todavía en claro en esa concepción del siglo XIX. Entonces, lo que yo propongo básicamente en esa obra es la promesión del fondo comercial, del fondo de comercio. Que no se cometan tantos abusos en la práctica contra los inquilinos que con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación desarrollan un negocio en un local activado y luego son desarrollados izquierdadamente. Otra cosa es que en la mayoría de los contratos comerciales ustedes ven que el propietario hace insertar una cláusula que dice el inquilino no podrá alegar derechos sobre el punto comercial. Esas cláusulas en Francia se reputan no escritas como si no existieran y las piden de los que se lo pero en todos los contratos aquí se estila cuando son negocios el inquilino no podrá alegar derechos sobre el punto comercial. Todos los que conocen un poco la materia política saben quién hace lo que me ha adaptado muchos contratos de esta naturaleza. Entonces tenemos que ir superando tenemos que ir superando esas cosas y eso es lo que yo fundamentalmente abuelvo en esta segunda obra que salió recientemente en la feria del libro hace apenas dos o tres meses o dos meses o menos no sé hace poco allá en la el instituto guardián o de la capital y esos son aspectos novedosos que desafortunadamente todavía numerosos colegas abogados incluso los jueces tampoco imagínense pero hay que ir creando conciencia de manera que esos son a grandes rasgos las obras que yo me propongo hacer dentro de mi área porque obviamente no 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 me aventuro a salir fuera de lo que es mi disciplina mi profesión pero eh trato de aportar desde desde mi óptica de manera que eso es en esencia lo que les quería expresar y si hay alguna pregunta estoy a la mejor disposición de contestarla muchas gracias excelente la participación del doctor para quien reitero el aplauso